muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy espi y seguimos con far cry 5 estamos en la cárcel de hop y bueno nos habían puesto una misión por aquí vamos a continuarla aquí está está a 2000 y a 3000 todo esto estaba en el norte estaba como que a tomar por culo un poquillo más para allá entonces no vamos a hacer algo más cerca no misiones secundarias también están lejitos me voy a quitar laderoso y esta parada de camiones esto lo podemos ir a liberar que nos pilla de paso donde está perfecta de paso vamos a ir a liberarlo la repartieron ahora están los escenistas es un beso de actuar no botiquines que quieres os hablo de actuar durante los dos últimos días ha estado desapareciendo gente por lo que sabemos puede que no haya sido por el gozo nos han llegado rumores sobre un lugar dirigido por un acólito de faith el típico sitio del que nadie regresa jamás tortura asfixia sacrificios dicen que todo aquel que no hace la peregrinación de faith acaba en ese sitio creo que compadre será mejor que te calmes joder tengo un trabajo para ti vale como iba diciendo creo que tenemos un problema entre manos y necesito que alguien lo investigue alguien capaz de desenvolverse si al final se trata de algo más que rumores salvación 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 vamos a ver antes de aceptar nada vamos a ver dónde está hay mierda salvación vale no está lejos pero está para el norte no quiero ir al norte quiero hacer la que he dicho antes dónde está esta voy a intentar liberar eso y aquí detrás tú ya habías visto algo estaba hablando contigo saquear y esto de aquí nos faltan catrita y su equipo se sabe algo mi agente está de camino yo me largo he oído que estuviste en la pelea de la cárcel salgo por aquí no eso para tal aquí hay algo ahora me voy a rodear todo de la cara esto parece aquí The Walking Dead aquí recluidos en la cárcel hola chucho perruno muy bien esa es la que tengo que hablar voy a ir a hablar con esa tío si no es que no me dejan largarme de aquí este es el sheriff este tonto esto está cerrado hola 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 con una cámara me dijo que había estropeado la toma. ¿A quién se le ocurre rodar una película ahora mismo? Espero que se lo coma un oso. Mi abuelo me enseñó a disparar con seis años. Vale, este lo puedo contratar. Venga, pues ya hemos tenido bastante. Ya sí que nos vamos a ir de aquí. Vale. Es lo que veo es que los santitos estos son todos iguales. ¡Quita la radio! ¿Por esta carretera? Sí. Seguimos esta carretera. No voy a entretener con nada porque como empiecen a salirme peña no llego. Tenemos un camión de esta gente. Están súper nerviosos. ¡Uy! ¡Cache la madre! ¡Qué pena! ¡Eh! ¡Me voy! ¿Me he pasado? ¡No! ¡Qué mierda de coche! ¿Tengo que buscar un arma con silenciador? ¡Cuidado, cuidado! Mierda, he pillado al civil, no he pillado al otro. Hay demasiado, eh, lo que nos tiene en este juego. Que hay demasiados santitos. Y poca gente normal. ¡Mierda de coche! 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 Me alegra que hayas venido. Esa que hace ahí. Qué asco. ¿Me ha matado? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Le tenía que haber pegado un tiro o qué? La verdadera. Érase una joven. Cuya comunidad la condenó al ostracismo. Amenazada por amigos. Y abusos familiares. Buscaba ayuda en una aguja. Se sentía muy sola. Deseaba morir. Hasta que conoció al padre. Le dio esperanza. Y seguridad. El padre le enseñó lo especial que era. Le enseñó que estaba llena de amor y de vida. Le dio una nueva familia. Una que la aceptaba por lo que era. Una chica que ya no deseaba morir. Pues le dieron... ...un propósito. Un día, el padre la trajo aquí. Le preguntó si tenía fe en él. Le preguntó si estaría dispuesta a morir por él. La chica que ante todo deseaba vivir. Estaba suerte. El padre dijo que era su prueba. Y si ella tenía fe en él, él tendría fe en ella. Así te cerró los ojos. Besa. El padre dio la piel a su palabra. El camino al Eden se revela ante aquellos que tienen fe. Sigue la senda. Se va a tirar. Debes tener fe. Sé libre. Si no quiero saltar. Déjate guiar por la fe. Salta. Salta. Acepta la palabra del padre. Acógetla en tu corazón. ¿Salto o no? Venga va. Vamos a saltar. Yo te daré una razón de ser. Yo te liberaré. Verá paranoia. A lo mejor si no hubiera saltado, hubiera pasado otra cosa, ¿no? Como pasaba al principio en la iglesia. Pero... Tampoco nos vamos a tirar aquí diez minutos esperando a ver si salta o no salta, ¿no? Qué malas son las drogas. No droguéis. Mira cómo te ha quedado. Mira cómo te ha quedado. Te ha quedado chopeas. Me tenía que haber dado un tiro cuando lo he pillado. Joder, cómo está esto, ¿no? ¿De verdad me he tirado desde el libro ese? No. ¿Te sientes diferente? No. ¿Te sientes vivo? Siento que ahora tengo que... Es el que más miedo da. Pero todos tenemos gente. Haz el peregrinaje. Sigue la senda. Te veré muy pronto. Mmm, cariñito. Vamos a ver. Ya me ha jodido todo el viaje, tío. Te voy a matar. ¿Dónde estoy ahora? Joder, fíjate. Me estoy de tomar por culo. Me ha jodido todo el viaje. Ah, este es mi colega, el perro. Venga, vamos. Qué coñazo. Ya que estaba al lado... No. 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 ¿Dónde estoy? Bueno, voy a seguir Voy a ver si pillo un coche No me ha visto, ¿no? Vale No dejes que me hagan dar gracias He visto mi vida pasar por delante de mis ojos El convento del Edén es donde empezó todo Allí lavaban el cerebro a la gente Y ahora los están convirtiendo en ángeles Tenemos que cerrarlo de una vez por todas Esa está bien Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡Vayas! ¡Vaya! ¡Vaya! Olven Está bien Pues que no le pego Sí, cabrón Es que coraje me da Te pegan desde... Toma por culo Ya te están pegando A ver A ver, toma A ver si puedo ir Daros cuenta que no me dejan No me dejan ir a la puñetera misión Eso va a caer hoy seguro, vaya Wow, como me mola Me tiró una granada o algo, ¿no? No viene nadie El perro Ah, que se la han cargado Estoy ahí en breve Pensad en vuestra vida En donde estáis y en lo que habéis hecho ¿Eso os da propósito? ¿Os sentís plenos? ¿Os sentís perdidos? A la deriva en un mar de intervino Me voy Puedo buscar significado en vuestra vida Buscar el sentido Y el horror Pero no podemos Porque la vida de nuestro Creo que hemos extraído Toda la gasolina de este lugar La vida es dolor Perdoa y tragedia Nacemos en un momento Que se arregla de nuestro sufrimiento Y esto es hecha Después de hacer Esto es el que no debió intentar Estas son las plantas estas que te drogan Venga, a ver si voy a dar A ver si voy a dar A ver si voy a dar Nuestra gas de seguridad Es convertirá en todo Pero no está Nuestra Nuestra Toda la vida Virá en nuestros hermanos y hermanas Toda la vida y ahora será nuestro hogar pero por los abiertas puertas el jardín lo dirá gracias a los trazos y como mirad en el mar creer veneno y ahora el hogar es la fe Me hace falta ¿Tú eres toxta o subnormal? ¿Tú eres toxta o subnormal? ¿Un lobo? A ver, la antena esa, vamos a ver si la puedo mandar a la minera. Vale, este cilipollas es el que activaba la antena. Vale, esto es lo que hay que hacer. ¿Queda una alarma? Mira, ahí está. Todas las alarmas desactivadas. Y que lo sepas. Venga, ven para acá. ¡Toma! ¡Perfecta! ¡Perfecta! Ahora sí. ¡Perfectísima! ¡Cómo mola! ¡Mierda! Esto que se bloquea. Vale. Hemos recuperado la gasolinera. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues la siguiente. Ahí está. El avispero lo vamos a hacer. A ver. A ver. Aquí. El del avispero. Y luego el de los osos. Y luego el convoy. Aunque sean misiones secundarias, pero no las vamos a ventilar. Y después vamos a por la ley de las aguas. Bueno chicos, pues lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que ha estado chulo. Ya como sabéis, siempre vas a por una misión y te entretienen por todos lados. O te sale la palurda esa con las drogas al que te tiras de una estatua. O durante el camino te salen malos por todos sitios y no tienes nada que hacer. Pero bueno. Ha estado interesante. Espero que os haya gustado. Y nada. Darle un like. Y muchas gracias por ver la serie y por apoyarla. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Quería darle un saludo a Brach Filipe. Creo que fue. Sí. Me pidió que le saludara. Y a todos los que apoyáis la serie, muchísimas gracias de verdad. Que también te ha gustado mucho el juego y me hace ilusión subirlo. Así que nada. Muchas gracias y hasta luego. Gracias por ver el video.